¡Sóbelo! Si vieras como estoy, ya no me desesperas Ya no me apuestas, ya no me duele tu adiós Al fin puedo decir, por ti no siento nada Soy libre como el viento, mi herida está cerrada Ya ven mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta con licor De ti ya me olvidé, pa' que malos recuerdos Puedes contarle al mundo, que nunca fui tu dueño Ya es muy fácil mentir, ya estás acostumbrada Llega y di que lo nuestro, no más fue de pasada Ya ven mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta con licor Llega y di que lo nuestro, no más fue de pasada Ya ven mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta con licor La vida me enseñó, que si lo abandonabas, sin duda iba a morir